El género es la República Dominicana, hay tres tipos de personajes, hay artista, comediante y negociante. No, esperate, 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 esperate. ¿Y Sherry qué es lo que es entonces? Un comediante. ¿Qué es lo que es? Tranquilo. Tú sabes, Shilen, aquí, eh. Tú sabes. No, no hay nada que hacer, Piki Dime, vamos a poner a hablar. ¿Habla de quién, de quién? Por ejemplo, el tema que sacó El Mayor. ¿El Mayor con Nati Natacha? Sí, la gente está pechado de ese tema. El tema está bien, el tema está bien. Pero, ¿cómo tú lo ves el tema? No, está bien, tú sabes, está bien organizado, Nati Natacha haciendo el coro, le metió bacano. ¿Hasta Pina Record está pechado del tema? Sí, ha subido dos posts Pina Record, loco. Dos posts. Ahora, 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 ahora. Si el tema se ve internacional, va a haber una presión del lado del alfa. El alfa, claro. El tema está pegado. El Mayor lo que tiene que hacer, no sé, es que compre View. No, es que el Mayor, por ejemplo, el mensaje que tú le mandaste al Mayor. Yo le mando un mensaje, Mayor. Compre eso View. Llévalo a ser millón el tema. A cien millón. Cien millón. Porque a la gente lo que le gusta es el molde, aparentar. Si tienes cien millón, ya vas a un éxito. No, no, es real. Pero, oye, la vaina es que el Mayor lo que hace orgánico y orgánico, orgánico no va a llegar. No, no. ¿No va a llegar? Orgánico no, orgánico lo más que puede llegar, orgánico, a ocho millones de View. Es real. A ocho millones. Si usted quiere que llegue a ochenta millones o cien, métale el número, compre esos Viewsitos, que eso no es nada, inviérdale, es más cuarto. No, no, pero, hey, tú quieres al Mayor porque tú le escribiste un mensaje. No, porque el Mayor es mío. El Mayor no te va a responder nunca. Él no va a responder, pero yo lo que quiero que él crezca es, yo quiero ya que haya dos columnas, dos columnas, no una. Quiero que haya más gente. El Alfa no puede ser el único. No, no, pero el Alfa, el Alfa. Vamos, vamos, es. Hay que, hay que como que dividir el género porque en realidad el Alfa, tú sabes que este tipo se ganó, de que Calle 13 se ganó. Calle 13, un Grammy, sí. Se ganó, se ganó un Grammy y él no invierte ni nada. No, porque él es orgánico desde hace mucho, tú entiendes, y su música, tú entiendes, es una música que como que él transmite desde adentro, tú entiendes. Ah, sí, eso sí, su música es personal. Personal, para él, tú entiendes, el que le guste, su fanático, normal. Y el que le dure, él es un tipo que viene desde hace mucho tiempo también. Ahora, tú sabes lo que él dijo cuando él se ganó el Grammy. Claro, que el negocio y el arte van, no van de la mano. Hay artistas y hay negociantes, como te estaba diciendo ahorita, que en el género es República Dominicana. Hay tres tipos de personajes. Hay artistas, comediantes y negociantes. No, esperate, 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 esperate. ¿Y Cherry qué es lo que es esto? Un comediante. ¿Quién es un comediante? Está bien, y... ¿Quién es un negociante? ¿Quién es un negociante que quiere llegar a ser artista, tú entiendes? Está medio ahí, pero es un comediante por ahí también. Tiene su comedianteo. ¿Y Boolin? ¿Boolin? Un comediante. ¿Qué te ha pasado? Un comediante. No, no, yo no lo creo, Boolin tiene su talento. Boolin, sí. Boolin. ¿Cómo Boolin empezó? Haciendo su comedia. ¿Boolin es un comediante? Él sabe, él sabe. No, para mí, no, porque Boolin ha hecho parte de temas duros. Por ejemplo, este que hizo, di que... No, 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 yo confiaba, ese tema. No, pero hay compositores también, que le pueden componer. No, porque de eso no hay nada. Él está evolucionando y se está superando, pero... Es real. Es un comedianteico. Es real. Ahora... Sí. Este tipo, déjame ver, ¿cómo que se llama? El tonto, ¿qué es lo que es para ti? ¿Comediante o artista? Él tiene su talento, el tonto. ¿Es artista? Es medio artista, sí. ¿Medio artista? Déjame ver, ¿quién más? Rochi. Rochi es un arte, Rochi tiene su arte en el rap. ¿Tiene su arte? ¿Y el lápiz? El lápiz es un artista, pero no negociante. ¿Cómo que no es negociante? No sabe ese negocio, no es negociante. ¿Cómo que el lápiz no es negociante? En la música no es negociante, él hace su negocio de su rap y su gana. No, 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 pero el lápiz es el papá del rap, mi loco. Él es un artista en el rap, en el rap tiene su arte. Pero en el ámbito de la música, él no es un negociante, porque él podía estar ya más vendiendo ropa. Es el tigre que tenía que estar, no sé, en los billboards, cogiendo 100 millones de views. Ah, bueno, es verdad. Él tiene su contenido y su letra. No, 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 es duro el lápiz, es duro, es duro. Pero ahora, ¿tú lo ves mal que él te ha vendido ropa? No, pero yo estoy seguro que en la música ahora mismo, si él estuviera firme, como es, estuviera haciendo más dinero que lo que hace en la ropa. No, 10 veces. Ah, bueno. Porque el alfa, mire, el alfa, el alfa no es el mejor artista. El alfa es un lambón. Él tiene su lambónismo, pero ha llegado lejos. No, pero eso es José 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 en realidad, en la música, en la música, eso es José José José. El lápiz ya tenía que haber grabado con Ozuna, con Daddy Yankee, con Cuyuel, esos tigres. No, es que el lápiz, él, tú sabes que el lápiz, el lápiz nunca, nunca se va a poner a, 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 de qué, de qué, de qué, de qué, de qué, a, a tirarle a gente. Ahí es que te digo. Él no lo va a tirar. Él no tiene que tirar el mismo, él puede mandar a su, a su contacto, a su madre. Ya mira, a una, a un junte con fulano, dile que yo estoy interesado, que no le tire él, pero que por una vía, ¿te entiendes? Para que se quede tancado, así, va a seguir haciendo álbum y cogiéndose 30, 30 mil likes, 30 mil views, y con álbum, di qué. Tema con 30 mil views, eso es una vergüenza, así, ¿no? Ahora, por ejemplo, déjame ver cómo que se llama, Secreto, el famoso biberón. Secreto, un artista tigre. Es un artista. Sí. No, pero la vaina que mequilla de Secreto es que él hace los temas y él lo quiere subir todo para su canal. Para su canal, ¿no? Todos los videos. Un tigre, un tigre. Todos los videos. Para su canal. Grabó con el Chucky con Nino, su canal. Todos los temas de ese kiwisini van para su canal. Así no, así no. Es un tigre, un tigre. No sé qué es lo que... Ah, pero el Alfa grabó con Camilo, ¿eh? No, porque... El Alfa grabó con Camilo. ¿Con Camilo? Con Camilo. El Alfa lo con un infortunita. Pues... No, espérate, espérate, espérate. Ese tema no era con el Alfa. Con... ¿Con quién era ese tema, pa' ti? Con la chamaquita que estaba dura. Ah, no, espérate, con la Ro. La Ro, esa misma. No, no, es verdad, es verdad, porque Camilo le comentaba a la Ro. Le comentaba. Entonces, cuando... Es verdad, es verdad. Es que el Alfa no cae en esos temas, el Alfa no es bachatero. ¿Cuándo te he visto que en una bachata se rapea? No, el Alfa grabó la bachata, pero pa' mí la dañó. La dañó, claro. Ema, ese tema yo lo escucho en TikTok. Bebé, que si ya me... Yo no me escucho la de Camilo. La parte de Camilo. Sí, el Alfa yo no lo he visto todavía. ¿Lo utilizaron al Alfa? El sí, lo están utilizando pa' meterse allá, tú sabes. Claro, claro. No, porque ese tema es de Camilo, en realidad. Ese tema, ¿verdad? Claro. Entonces, tú me estás diciendo a mí que el tema, antes de que Camilo se juntara con el Alfa, ya estaba hecho. Era una bachata. Claro, eso era una bachata. Entonces, ¿por qué el Alfa viene de que, de que, de que, de que? ¿Qué grabo con Camilo y qué vaina? Eso, marketing, pa' hacerle creer a la gente. Claro, ella creía un poco de un idiota, verdad. Ese tema estaba hecho, Alfa, ya. Ya, ese estaba hecho. Eso era con la Ro que iba, con la Ro. No, no, es verdad, porque él le comentaba a la Ro. Claro. Él le comentaba a la Ro. Él no le comentaba al Alfa, lo que pasa es que el Alfa es más tigre, es más habilidoso. El Alfa tiene una vez, como usted, el Alfa tiene una vez para encima. Si ves una brecha de una vez, por eso es que él siempre está en el top, porque el tipo no falla, no manca. Haciendo cuero con tigre. Claro, imagínate. Está abusando. Es así, es un tigre, es un tigre. Ahora, cuando el mayor se vaya lejos, el Alfa se va a llenar. No, va a tener presión, va a tener presión, claro. Porque el tema está duro, un tema diferente, no un dembo de esos de que plakite plakite. No, no, no. Es un dembo rebetoneado, bailable. Pero, ¿quién fue que produjo ese tema del carajo? No sé, no, o sea, yo creo que fue el Looney Tune. Él lo dice, Looney, no sé quién fue. Ahora, tú viste el tema que hizo este tigre. El comediante, ¿qué tú dices, Dike? ¿Cuál? Cherry Escóndica, con la mujer, Dike, Dike, de Harakakiko. ¿Ese disparate? No, porque ellos entiendan. Pero tiene, Dike, 100 mil líos en cuatro horas, ¿viste? La gente lo que le gusta es eso, el disparate. Claro, claro. La chuta no se pega y ya, le demas. No, pero Harakakiko lo vi como con Malú Trabejo. Vi pares de fotos con Malú Trabejo. ¿Con Malú Trabejo? ¿Tú crees que le ha llegado a Harakakal? ¿Qué malo? Pa' mí, porque, güey, espérate, espérate. Yo vi una entrevista antes, déjame ver, ¿con quién era que él estaba? Ander Chico Sandy, él estaba. Entonces, ahí había un tipo que le dijo, mira, Malú Trabejo, ¿qué le ha llegado a contigo? Me dijo que le gusta tu música. O sea, antes de que ella viniera, ya la había, ya, yo ya estaba. Ah, pues le gusta el Harakakal. Ya estaba joseando su break con Harakakiko. Entonces, cuando llegó de una vez, se juntó con Harakakiko, voy para el editorial y para el de fotos. Ya viste un par de fotos, sí. Pa' mí que yo mangaron. Bueno, si Harakakal un tigre tuvo que haber antes de darle el par de fotos, ¿por qué imagínate? Le dio, le dio, le dio, pa' mí le dio. Imagínate. Claro, porque tú sabes. Porque ella le comentaba también. Claro, ya le comentaba. Ella le comentaba y ponía la historia. Y, por ejemplo, ¿ella puso historias con Pulín? No, no. Yo puso historias con vainas. Es que ella grabó con Pulín. Y con el tonto. Pero no puso historias con Harakakiko si puso historias. Ella puso una historieta con el tonto, pero el tonto subió dos fotos con ella y ella no le comentó. Harakak subió dos fotos con ella y ella le comentó. ¿Y no le etiquetó en una? En una no le etiquetó, Harakak y ella le comentó. ¿Cómo le comentó con quién? Sí, le comentó en dos. Y Tafu ahí tiene un videíto ahí en su historia de que ella le está enseñando a enclarar en un camper. Yo no sé. ¿En un camper? Sí, en una vaina rara. Era un camper. No, no, la mató, la mató, la mató. Eso es él, eso es él. Eso es él.